Mira, yo quiero que este llamado llegue al presidente, porque yo digo que Andrés Cueto le está haciendo una mala política al presidente y al pueblo de Santa Iglesia que lo escuche también, todos deben unirse a esta causa, porque esto no es una causa de nosotros los comerciantes, esto es una causa del pueblo, no podemos dejar que del norte nos quite el pan de cada día a nuestros hijos. ¿Cómo me explico? Este muchacho puede grabar aquí, este pequeño negocio que está en la iglesia, que ya el norte lo he evaluado dos veces, y saben que lo que hay es el precio bajo consumo, y cuando yo pagaba una tarifa eléctrica de nueve mil pesos, que el norte me he evaluado en ese tiempo, cuando tenía más equipos, y ahora tengo cuatro equipos menos, y el norte más de una tarifa eléctrica de veintiséis mil pesos, yo creo que también es el pequeño negocio, Entonces, quiero que, como dije al principio, que llegue esto al oído de Luis Sabina de Corona, que tome carta en el asunto, que esto no es una cuestión de un grupito político, sino es cuestión del pueblo, que ya se cansó, que no te abuses de ellos. ¿Cómo usted lo evalúa eso? ¿Cómo usted lo evalúa? A Dios, porque el pueblo ya se tiró a la calle, y esto no fue cuestión del grupito, pues el pueblo se tiró a la calle, aquí están los contadores ya. Entonces, señores, uno se gradúa en este país, hace una profesión, no consigue trabajo, y pone un colmadito, entonces, nuestras ganancias tenemos que darse al área del norte, entonces, este es un país sin oportunidades. ¿Usted cree que esto es una conspiración para que el presidente no vuelva cuatro años más? Yo creo que es una cooperación que tiene el norte y Ander Cueto, para que el presidente no vuelva cuatro años más, porque este es un buen presidente, y todo el mundo lo sabe, porque en San Iglesias nadie se puede quejar del presidente Luis Abinadés, porque ahí parece que tiene su silla aquí en San Iglesias, con todo lo que hace aquí. Entonces, pero, existe un mal en la sociedad, que llama Ede Norte, que no le tiene conciencia a nadie, ni a nadie. ¿Cuánto pagaba usted de energía? 9 mil pesos, estoy pagando 26 mil pesos ahora, en un colmado pequeño, con menos equipo, yo sé que la situación, esto es una situación mundial, que está mal a nivel mundial, pero no se justifica que si usted tiene menos equipo, por más que haya subido a luz, con frío y bajo consumo, usted pague 26 mil pesos en un pequeño colmado de un metro. Entonces, vamos a quebrar, entonces vamos a estar tirando a la calle, entonces, a que nuestros hijos se mueran de la hambre. Vamos a quebrar, entonces vamos a cerrar el negocio, entonces, porque si este es un gobierno de oportunidades, como el que yo elegí, que se llama Luis Abinadés Corona, entonces, que nos den más oportunidades, y que el del norte se ajuste. Mi nombre es Ale Fernández, nacido aquí en San Iglesias, enseñado aquí en San Iglesias, que esto tiene que llegar a los oídos de Luis Abinadés Corona, para que sepan lo que está pasando en San Iglesias, que esto no es una conspiración contra el presidente. Repito, no es una conspiración contra el presidente, ni un conflicto político, esto es algo del pueblo, y esto es un subservidor de él, que votó por él, candidato a elegidor de Dominicana por el cambio, entonces, que tome carta del asunto. Gracias, gracias, gracias muchachos. Es importante que el presidente lo vea, él lo va a ver, él lo va a ver, porque son, mira, es como para unos previados, de programas de ley nacional, en cualquier canal, que van a decir, querid, 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 querid.